¿Cómo define lo que comemos a nuestra historia cultural? La doctora Adriana Macías Madero nos lo cuenta. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente de la Unidad Académica de Antropología y hoy les quiero hablar sobre algo muy cotidiano. ¿Les gusta comer? Seguramente muchas de las comidas que ustedes hacen en el día es por necesidad biológica, pero otras seguramente las hacen para compartir con su familia, con amigos o simplemente para probar algo nuevo. ¿Pero sabían que básicamente lo que comemos y cómo lo comemos puede definir parte de nuestra historia cultural? Para muchos grupos durante largos años, el comer o no comer ciertos alimentos implica ideologías, implica seguridad, implica cierta identidad. Básicamente podríamos pensar en un grupo que es muy reconocido por la forma en que prohíbe ciertos alimentos, incluso en su religión está marcado que el cerdo, por ejemplo, no debe comerse para los judíos. Este es un animal impuro y es catalogado así porque básicamente durante la época donde estos eran pastores, un cerdo implicaba mucho riesgo para la familia, es decir, se le dedicaba mucho esfuerzo, se le alimentaba casi igual que a otro miembro de la familia y eso implicaba mucho gasto, tiempo y demás, y un pastor no podría dedicar todo ese tiempo a un cerdo, por ejemplo. En la India otra cosa ocurre, ocurre con las vacas, ¿no? Las vacas son sagradas y aunque en muchas regiones podemos ver altos índices de pobreza, las vacas transitan con seguridad sin riesgo a que alguien las case o las coma de manera, digamos, improvisada. Esto porque también implica una ideología que al tener un cierto cuidado sobre este animal y la reencarnación y el tipo de relación hacia, digamos, hacia otras vidas, mantiene como un equilibrio en la vida natural. Por ejemplo, los mexicanos tenemos una tradición, bueno, no es una tradición que sigamos perdurando, pero básicamente se dice que había mucho canibalismo en el inicio de la conquista. Hay, de hecho, documentales, incluso pinturas que así lo plasman, pero esto tenía que ver no necesariamente porque no hubiera nada más que comer, sino que tenían rituales para garantizar el equilibrio del mundo y tenían que ofrecerse, pues bueno, a los guerreros que se casaban en combate. Esta es básicamente una idea de lo que podrían haberse plasmado en las formas en cómo se comía, pero no necesariamente tenía que ver con una buena salud, sino que tiene que ver con gustos, con ideología básicamente, con una forma de dirigir el mundo y garantizar estabilidad para las poblaciones enteras. Pero ahora, desde que ustedes coman, pregúntense por qué están comiendo lo que están comiendo y qué significa para su familia. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!